El primer partido, Daniel Álamos, un legendario, realmente un hombre que sabe de esto, que sabe del fútbol. Te felicitamos y bueno, muchísimas gracias por brindarnos una tarde de fútbol. Bueno, sí, muy contento por el triunfo y bueno, un partido difícil que nos empataron por los últimos de vuelta. Así que por ese lado estoy contento y contento también por tener un hermoso grupo. Bueno, guerrero de mil batallas, todas ganadas, realmente cuando te veíamos a disputar una pelota lo hacías como cuando tenías 20 años con aquella vieja época. Y realmente le ponés todavía sangre, todas las ganas y te felicitamos porque realmente dejas todas la cancha. Claro, sí, muchísimas gracias. Aparte tengo mi hija y mi señora que me apoyan siempre y los muchachos. Muchachos que me han brindado, me han recibido de la mejor manera en el club y bueno, yo a la vez que juego quiero dejar todo. Gracias por el nombre del fútbol. Hacía tanto que no te veía que realmente cuando hoy te vi y cuando tomé la asistencia de los jugadores me puse muy contento porque realmente te he visto siempre demostrando en los campos de juego todo. Con ganas, con fervor y a veces con demasiada fuerza que a veces te ha traído algún problemita pero eso es propio de vos. Y realmente en nombre del fútbol te quiero agradecer y en nombre de toda la gente que viene a la cancha, que si vienes poca, en San Rafael Deporte te vas a poder ver y también van a poder ver parte del partido. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco por esta nota y saludos a toda la gente de Salto de Arroces y a los muchachos que son el grupo que tenemos unido y le damos para adelante. Debe quedar algún sueño todavía, Daniel, ¿no? Sí, sí. Ahora pensamos en terminar bien y poder ascender a San Rafael Deporte. Bueno, gracias Daniel y realmente esa emoción es la misma que le ponen en todos los campos de juego y gracias nuevamente. No, gracias a ustedes.